Estamos informándole información, por supuesto, que se desprende desde el vasto departamento de Olancho, precisamente para que nos amplíe. Nos enlazamos con Roberto Oliveira y es que la Cruz Roja ha dado a conocer un plan de atención para pacientes que padecen de diferentes enfermedades, Roberto, y es usted quien nos da a conocer todos los detalles sobre este tipo de atención que estarán recibiendo en las siguientes horas. Adelante y muy buenos días. Muy buenos días, Isabela y Guillermo en los estudios principales de 11 Noticias Primera Hora. Y es que la Cruz Roja está recibiendo constantes capacitaciones virtuales para la atención de pacientes que así lo requieren, tanto de emergencias como en preclínica, en las instalaciones de la sede acá en Jutical Paolancho. Estas capacitaciones se vienen dando desde ya diferentes semanas y ellos están preparados para la atención. Nos comentaban algo muy importante, que cualquier tipo de pacientes que son atendidos por diferentes patologías, pues siempre son atendidos con los protocolos de bioseguridad, ya que así lo han dado a conocer en las diferentes capacitaciones virtuales que ellos han recibido. Escuchemos a Alex Hernández, quien es administrador de la Cruz Roja en Jutical Paolancho. En atenciones en preclínica, pues reportamos alrededor de 45 personas atendidas en las instalaciones de Cruz Roja. Dentro de los servicios que más solicita la población son toma de presión arterial, aplicación de inyecciones, curaciones, lo que son retiros de puntos. Cabe mencionar que estos servicios se brindan totalmente gratuito a la población en general, que solicitan estos servicios a la Cruz Roja Hondureña con sede de Jutical Paolancho. Entre otras actividades, pues hemos participado en dos reuniones virtuales, la cual es la modalidad de moda que estamos implementando. Entonces, como Cruz Roja, pues participamos en estas capacitaciones para estar capacitando a nuestro personal voluntario y colaborador. Dichas capacitaciones, la primera fue reunión de coordinación de las diferentes actividades que como Cruz Roja Hondureña estamos brindando a nivel nacional. Y la otra capacitación, pues fue referente para reforzar lo que es los protocolos de atención prehospitalaria y medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones de Cruz Roja Hondureña. Y en atenciones en preclínica, pues reportamos alrededor de 45 personas atendidas en las instalaciones de Cruz Roja. Dentro de los servicios que más solicita la población son toma de presión arterial, aplicación de inyecciones, curaciones, lo que son retiros de puntos. Cabe mencionar que estos servicios, pues se brindan totalmente gratuito a la población en general que solicitan estos servicios a la Cruz Roja Hondureña con sede de Juticalpa. Entre otras actividades, pues hemos participado en dos reuniones virtuales, la cual es la modalidad de moda que estamos implementando. Bueno, cabe mencionar que la población que lo solicite, la Cruz Roja, pues está brindando este tipo de servicios dentro de la misma sede. Así que llamaba a las personas de que necesiten este tipo de atenciones. En la Cruz Roja se están brindando completamente gratis y con todos los protocolos y medidas de bioseguridad dentro de la misma sede aquí en Juticalpao Lancho. En la información, Isabela, Guillermo, regreso con ustedes a los estudios principales, a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias por esta información desde el departamento de Olancho, precisamente en Juticalpa. Nosotros continuamos con más. Y vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Odali Urbina. Odali, se encuentra usted platicando.